Esta mañana acudió a los juzgados de Reyes Católicos el que fuera secretario de Caja de Burgos Ángel Carreto. Su testimonio forma parte del caso abierto contra el presidente de la entidad financiera José María Rivas. Buenas tardes, es viernes, es 5 de junio. El acuartelamiento Diego Porcelos de Burgos ha sido escenario por primera vez del ejercicio del mando de operaciones de las Fuerzas Armadas, una actividad a nivel nacional que ha traído a Burgos a 233 personas. Durante ocho días estos profesionales han recreado en un escenario ficticio un conflicto de media intensidad con la presencia de los cinco mandos. La Universidad de Burgos consigue comercializar alrededor de seis patentes al año, una cifra que se mantiene a pesar de la crisis y que consideran positiva porque supone más del 50% de las patentes que se registran de media al año. Reinterpretaciones de la realidad y fotografías de estética pop son las nuevas propuestas del camp. El artista Chávez asigna nuevos significados a objetos de uso diario, mientras el fotógrafo Pérez Siquier expone un retrato muy personal de la España del aperturismo. En deporte sin nada en juego afronta el mirandés el último encuentro de Liga ante el Real Mallorca. El partido servirá para poner final a la mejor temporada de los rojillos en segunda división frente a un rival afectado por muchos problemas extradeportivos. Mañana habrá cielos muy nubosos por la mañana con lloviznas en el norte, aunque por la tarde se abrirán claros. Pero lo más significativo es que soplará viento nordeste y que las temperaturas bajarán de forma general y notable con respecto a ayer y hoy. Esta mañana se han reunido el Partido Popular y Ciudadanos, una reunión que seguirá en los próximos días y de la que aún no les podemos avanzar. Pero lo único que les podemos decir es que de momento no se ha llegado a ningún pacto entre ambas formaciones. Mientras, imagina Burgos, aún no levanta sus cartas ni aclara si pactará con alguno de los partidos que han conseguido representación en el Ayuntamiento de Burgos. Han asegurado que aún no se han reunido con ninguna formación y que lo harán en los próximos días. Eso sí, antes del martes, día en el que volverán a celebrar Asamblea para decidir qué camino seguir. La reunión de hoy entre el Partido Popular y Ciudadanos les parece, imagina, una mera puesta en escena. La elección que vaya a coger, imagina, lo va a elegir la gente, lo cual a mí me tranquiliza muchísimo, porque eso nos da fiabilidad de que vamos a tomar la mejor elección. Y nosotros lo que queremos hacer es mantener contactos para al final conocer cuál es la postura de cada uno y eso transmitírselo a la gente que solo, en definitiva, quien tiene que hacer política y quien tiene que tomar esa decisión. El Grupo Municipal Socialista alerta de que el funcionamiento de la Escuela Municipal de Música se verá afectado por las condiciones del pliego aprobado desde el Área de Cultura. Consideran que la rebaja de las condiciones pone en peligro la calidad del servicio. La bajada de un 65% y de la tarifa general pone en serio peligro los servicios y la calidad de la Escuela de Música. Así lo consideran desde las filas socialistas que alertan de la posibilidad de que la calidad del servicio se pierda. O bien se van a ver afectadas las tarifas de los alumnos que van a la Escuela de Música y si no les dejan, porque el Ayuntamiento puede poner esa condición, desde luego lo que se va a hacer afectado seguro son los sueldos de los profesores, que ya se han visto reducidos y son sueldos, son sueldos, desde luego nada, nada, nada excesivos. Un pliego que todavía no se ha adjudicado y que está pendiente de la decisión del Consejo del Instituto Municipal de Cultura. Según los socialistas es uno de los asuntos que debería haber sido ya aprobado, en vez de haber dado luz verde a otros contratos sin urgencia temporal, como así ha realizado el equipo de gobierno en funciones. No tiene lógica democrática ninguna. No sabe el alcalde y la junta de gobierno local en pleno y el grupo municipal del PP que la situación ha cambiado. Es verdad que se puede presumir que el Ayuntamiento próximo no modificará esto y hará justo lo que han hecho ellos, pero no era razonable esperar a que conocido este asunto, cuyo trámite administrativo está hecho. Debería ser conocido por la próxima corporación, valorarlo y hacer en su caso lo que tiene tiempo suficiente para decidir. Para ambos esta ha sido una de sus últimas comparecencias, ya que no volverán a formar parte de la nueva corporación del Ayuntamiento Burgales. Y esta mañana ha acudido a los juzgados de Reyes Católicos el que fuera secretario de Caja de Burgos, Ángel Carretón. Su testimonio forma parte del caso abierto contra el que también fue presidente de la entidad financiera, José María Rivas. Lo que pretende la acusación, llamando a declarar al secretario de la Fundación Caja de Burgos, es aclarar las condiciones en las que se concedieron gratificaciones y créditos al que por entonces era presidente de la entidad financiera, José María Rivas. Este último ya tuvo que declarar el pasado mes de enero en calidad de imputado por un presunto delito de administración fraudulenta y desleal. El tribunal ya cuenta con la documentación que había solicitado a la Fundación Caja de Burgos, pero todavía está a la espera de recibir los documentos que ha reclamado a CaixaBank. La documentación que como secretario general de la Fundación debiera aportar en cuanto a las actas que se mantienen en la fundación de todas esas reuniones del Consejo en las que se aprobaban distintos créditos o operaciones financieras para las empresas o personas vinculadas a José María Rivas. La Universidad de Burgos consigue comercializar alrededor de seis patentes al año, una cifra que se mantiene a pesar de la crisis y que consideran positiva porque supone más del 50% de las patentes que se registran de media al año. Para ellos, los que los investigadores protejan sus inventos es fundamental. La Oficina de Transferencia del Conocimiento se encarga de proteger las invenciones que se llevan a cabo en la Universidad de Burgos. Su objetivo es que los investigadores registren sus proyectos porque así serán más fáciles de comercializar. Si quieres poner un producto en el mercado y no está protegido, pues tienes la posibilidad de que competidores desarrollen el mismo producto con total derecho. En cambio, si ese resultado está protegido, puedes impedir que esto ocurra. El principal requisito para patentar es la novedad. Por eso tratan de sensibilizar a los investigadores para que no lo incumplan por desconocimiento. Si lo publican, ya sea a través de la exposición de un postre en un congreso, a través de una ponencia, entonces ahí se pierde uno de los requisitos. Entonces, por supuesto, van a poder publicarlo, pero es necesario protegerlo antes. La UBU consigue comercializar unas seis patentes al año, más de un 50% de las diez que suelen registrar. Lo más importante es que tengan un objetivo claro. Si desde un principio tú diseñas tu investigación para cubrir una necesidad, pues una vez que tengas la invención, es mucho más fácil comercializarla porque ya tienes un interesado en ella. En 2015 prevén que las cifras sean similares. Aseguran que no han notado la crisis, aunque temen que los recortes en investigación afecten al número de patentes en los próximos años. Confianza en uno mismo, empatía y vencer el miedo a la incertidumbre son algunas de las recetas para poner en marcha una idea empresarial con éxito que ayer ofreció el consultor burgalés Raúl Ruiz de la Parte en una conferencia enmarcada en el programa Emprendedores de la Fundación Caja de Burgos. Igual que cada mañana al levantarnos necesitamos recargarnos las pilas con energía, a la hora de desarrollar una idea empresarial también se requiere ayuda. Eso es lo que intentó este consultor burgalés ofrecer a un grupo de potenciales emprendedores vitaminas para dar ese paso. Lo más importante son las vitaminas morales y algo que es un mal endémico que lleva el ser humano, que es el miedo, es aquello que nos cohibe, que a veces nos da ese miedo a soltarnos, a lanzarnos, pues hay que cargarse de energía, cargarse de ánimo y tirar para adelante. Y como cualquier día tiene su afán, también el escenario económico actual permite buscar una oportunidad de negocio. ¿Es el mejor momento? Puede que no, pero somos nosotros los que realmente tenemos que tirar para adelante, sacarnos las castañas del fuego. Mucho ojo porque el camino no será fácil y asegura que todo emprendedor debe aprender a convivir con la incertidumbre, pero para reducirla hay que utilizar la empatía y buscar el mejor mar donde poder pescar clientes. Buscar y definir nuestro público objetivo, qué necesidades tienen, qué nuevos nichos, lo que llamamos un poco en el concepto marquetiniano, océanos azules donde no exista tanta competencia podemos atacar. Es un mix de muchas cosas. Cualquiera tiene la capacidad, estoy absolutamente seguro, de emprender. El burgalés Raúl Ruiz de la Parte lleva 15 años trabajando como consultor y creativo. También colabora en el programa de apoyo a emprendedores de la Fundación Caja de Burgos. La ministra de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, será nombrada cofrada de honor por la cofradía del vino de la Ribera del Duero, galardón que compartirá con la mejor sommelier de España, Gemma Vela. El jurado considera que ambas son dos magníficas embajadoras de las excelencias de los vinos, del patrimonio, de la cultura y de las gentes que componen la Ribera. El acto de nombramiento dentro de la undécima edición del gran capítulo tendrá lugar el sábado 13 de junio en la sede del Consejo Regulador de la denominación de origen Ribera del Duero en Roa. Y hoy 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. En la calle, en casa, en los centros de trabajo y en las aulas nos insisten en la importancia de cuidar nuestro entorno. Pero esta educación no se enseña como la lengua o las matemáticas, se aprende a base de concienciación. Son alumnos del Colegio María Teresa León de Ibeas de Juarros. Entre sus asignaturas curriculares se cuela la educación ambiental. Y aquí no solo vale la teoría, durante todo el curso escolar han aprendido y adquirido unos hábitos hacia un desarrollo sostenible. Inculcar a los jóvenes de la provincia en 47 colegios, nada más y nada menos, y en torno a 1.700 jóvenes, el valor que tienen donde residen, el valor de ese entorno de medio ambiente que hay que disfrutar pero también conservar. Yo creo que nuestra obligación desde la Diputación, y yo creo que así lo ha visto también la Fundación, es dejar una herencia sostenible a los jóvenes y por ello la educación en los colegios es fundamental. Desde los más pequeños hasta los mayores. Los programas de educación ambiental se dividen en tres ciclos, dependiendo de la edad. Los más pequeños han observado los cambios de estación en el medio natural. Los alumnos de primaria han conocido la naturaleza y el entorno a través de un inventario de la fauna y flora local. Y ya los más mayores han analizado cómo repercute la actividad humana y cómo contribuir a la defensa y conservación del medio ambiente. Seguimos creyendo en el medio ambiente y seguimos creyendo que hay que sensibilizar a toda la población, a la rural, pero también a las ciudades, respecto de que es muy necesario mantener nuestro medio ambiente. Este programa se lleva desarrollando durante los últimos seis cursos escolares y cada vez implica a más municipios de la provincia. Cuenta con un presupuesto de 45.000 euros. Y como ya es tradicional, la Asociación Síndrome de Down celebra en el marco de la Feria del Libro este Día Mundial del Medio Ambiente. Este año el libro escogido para su lectura continuada ha sido Los viajes de Gulliver. Jóvenes estudiantes de la Asociación junto a diferentes representantes de las instituciones se han dado cita en el Paseo Marceliano Santa María para realizar esta lectura pública. Una jornada de convivencia donde también han podido disfrutar de diferentes talleres relacionados con el medio ambiente. Vi un tablado que levantaba desde la tierra cosa de un pie medio, capaz de sostener a cuatro de los naturales, con dos o tres escaleras de mano para subir. Precisamente la Asociación de Libreros de Burgos ha firmado un convenio de colaboración para que desde las librerías se impulse la actividad cultural de Burgos. El convenio establece una dotación inicial de 25.000 euros a cambio del compromiso de promoción de siete actividades municipales relacionadas con el mundo de los libros, como son el Salón de Libro Antiguo, el Día del Libro o los Premios Ciudad de Burgos, entre otras. Es el principio de un convenio que busca oficializar la actividad que ya se estaba realizando desde las librerías. De hecho, ya se ha empezado a hacer, antes de que estuviera esa firma del convenio, y lo que queremos ya es que sea un canal habitual, buscando cada vez que tenga más visibilidad dentro de las librerías. De hecho, las librerías lo hacen ya a través de sus redes, etcétera, pero que sea una visibilidad física en las librerías. Eso también es algo que se pretende. Que exista esa oferta, de alguna manera, en los mostradores de las librerías, que la gente... Y una parte muy importante, que los libreros la conozcan. Burgati, la ciudad de las tres noches. Así se llama el último libro del burgalés Jesús Toledano. Una novela de ficción que mezcla escenarios y personajes reales con otros inventados y que tiene al Burgos de los 80 como telón de fondo. Es un apasionado por su ciudad, por su historia, por los lugares curiosos que se encuentran en ella y por los personajes no menos curiosos que la habitan. En 2012 escribió los lunes sin gol, sobre ese gran equipo en los 80, el Real Burgos. Le seguirían si te dicen que salí, recopilación de 64 bares que crearon la zona de ocio en Las Llanas, y a partir de ahí llegó a las 8 en Garden, un paseo fotográfico por la ciudad. Y como ese libro gustó muchísimo a los lectores, este año lo que he hecho ha sido una novela sin fotografía. Hay una pequeña parte, muy pequeña parte divulgativa, pero he hecho una novela policíaca. Las novelas policíacas, las novelas negras, lo que hacen es generar personajes con muchísimos contrastes, con muchísimas aristas, que te ayuda en el esquema narrativo a enfrentarles, a que te den matiz. Una novela que nos habla de las tribus urbanas en la ciudad en 1987. Todo comienza cuando un inspector de policía, recién llegado de Madrid a Burgos, ha de resolver lo que parecen ser unos suicidios en el puente de Capiscol. Los policías investigan eso, eso a mí me ayuda a enseñar esa ciudad, las tribus urbanas, dónde se localizaban, en qué bares, qué es lo que escuchaban, qué música era la que necesitaba ambiente, también sus interrelaciones, cómo vestían y dónde lo compraban. En estos primeros capítulos desarrolló esa trama, y a partir de ahí ya aparece el asesino. 450 páginas de novela burgalesa, con una trama misteriosa bien documentada y que reflejan lo que fue una época en una ciudad como la Burgati. El acuartelamiento, digo por celos de Burgos, ha sido escenario por primera vez del ejercicio del mando de operaciones de las Fuerzas Armadas. Una actividad a nivel nacional que ha traído a Burgos a 233 personas. Durante ocho días estos profesionales han recreado en un escenario ficticio un conflicto de media intensidad con la presencia de los cinco mandos. El ejercicio anual de mando de operaciones de las Fuerzas Armadas se ha llevado a cabo en dos escenarios, Madrid y Burgos. En nuestra ciudad el emplazamiento elegido ha sido el acuartelamiento Diego por celos, donde han estado representados los cinco mandos, el terrestre, marítimo, aéreo, operaciones especiales y ciberdefensa. Aquí hay representados en Burgos estos mandos componentes, estos cinco mandos componentes y son los que nos han permitido y nos han dado juego para que nosotros nos adiestremos y veamos los fallos que tenemos en nuestros procedimientos internos. Una actividad en la que han participado 90 personas en la dirección del ejercicio y más de 123 en los cinco mandos de operaciones. Han sido ocho días de actividad pero nueve meses de preparación. Hay que generar un escenario político de unos países, hay que generar un escenario geográfico y los ejércitos nos apoyan en la generación de la cartografía ficticia de ese escenario. Es la primera vez que la dirección del ejercicio se ha realizado en Burgos. Las instalaciones del acuartelamiento han sido más que idóneas para llevarlas a cabo. Al nivel de cualquier puesto de mando que se pueda encontrar de los mejores que hay por ahí. Con un centro de comunicaciones magnífico, con unas conexiones sobradamente amplias para las necesidades de un ejercicio como este. Actualmente hay más de 2.500 militares españoles desplegados en misiones internacionales. Y ya les podemos ofrecer información sobre esa reunión que han mantenido esta mañana en el Ayuntamiento de Burgos el Partido Popular y Ciudadanos. Estas son las instalaciones de la llegada de la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento. Ambas formaciones han decidido que se volverán a reunir la próxima semana para intentar alcanzar un acuerdo que permita a la investidura de Javier Lacalle. Esta mañana se ha celebrado ese primer encuentro directamente en la alcaldía en la que la formación naranja ha planteado sus requisitos para como máximo abstenerse en el pleno de toma de posesión, lo que permitiría al Partido Popular volver a gobernar. En ningún caso Ciudadanos firmaría un acuerdo de legislatura. Una de sus exigencias es que dé cabida a todos los grupos políticos dentro de la Junta de Gobierno. Javier Lacalle lo ve complicado, pero se muestra dispuesto a estudiarlo. En cualquier caso es optimista respecto a que prosperen sus negociaciones con el grupo de Gloria Bañeres. Si este condicionado que se ha presentado hoy se asume, si no en su totalidad, si en un gran porcentaje, nos abstendríamos en su día. No hay ninguna línea roja, no hay ningún asunto que a priori no permita un acercamiento y analizado los pros y los contras, pues tomar las decisiones de mutuo acuerdo sobre, en fin, no vamos a entrar en cuestiones, pero hemos hecho un análisis global y yo creo que hay recorrido. Sin nada en juego afronta el Virandés el último encuentro de liga ante el Real Mallorca. El partido servirá para poner final a la mejor temporada de los rojillos en segunda división frente a un rival afectado por muchos problemas extradeportivos. El Mirandés cierra la temporada 2014-2015 en uno de sus mejores momentos y con los objetivos conseguidos. El capitán rojillo César Cáneda destaca la importancia de un final de liga tranquilo y la gran evolución del equipo. Ha sido un final, pues eso, tranquilo, en el que no hemos pasado los apuros del año pasado, que hemos seguido evolucionando, hemos, bueno, desde cómo empezamos a cómo hemos acabado creo que hay una evolución positiva y eso es positivo, pues bueno, a nivel deportivo y a nivel, pues bueno, de la gente que bueno, que ha visto la progresión y bueno, pues contentos de que haya sido así. Los mirandesistas acaban la campaña con la visita del Mallorca. La única motivación del encuentro es despedir el año en Anduba con los tres puntos y conseguir la octava plaza liguera. Intentar asegurar esa octava plaza, pues brindar una victoria a nuestra afición y bueno, pues irnos todos de vacaciones sabiendo que, bueno, que ha sido un año bonito y con final feliz. El último saque de centro de la temporada será el domingo a partir de las seis de la tarde. El del Mallorca será el último encuentro de Anduba con su estado actual. El próximo lunes comenzarán las obras para la construcción de la nueva grada de general en el Estadio Rojillo, demoliendo la actual. La nueva construcción tendrá una capacidad para 3.250 espectadores. Tendrá un coste de más de un millón y medio de euros, sufragados casi en su totalidad por el mirandés y está previsto su estreno para el debut liguero de la próxima temporada. Y el Burgos ya ha comenzado la preparación desde la próxima temporada. Una de las grandes dudas es la continuidad en el equipo del secretario técnico David González, que ayer visitó los estudios de Onda Cero. El Burgos ha completado una campaña 2014-2015 muy lejana de las expectativas. Antes de participar en el programa de deportes de Onda Cero, Onda Deportiva Burgos, el secretario técnico David González hacía balance del año y consideraba que ha existido más de un factor que ha provocado el bajo rendimiento del equipo. El engranaje no ha terminado de ser el bueno, la confección de la plantilla a lo mejor se tardó mucho en realizarla y todo poco a poco va sumando y luego el empezar no empezar muy bien, los jugadores empezaron a notar la presión también, no se liberaron y bueno, todo un poquito ha sumado, pero bueno, no creo que hay un punto clave que pueda definir todo lo que ha sucedido. Una de las grandes incógnitas del próximo año es la continuidad o no del propio David González. El interesado considera que es una decisión que tiene que tomar la Junta Directiva, pero que él quiere seguir en el seno del Burgos. En el momento ahí estoy, sigo trabajando en el Burgos y bueno, será una decisión que tome la directiva, se valorará, hemos valorado el trabajo anterior y bueno, yo no voy a decir que no, pero me gustaría seguir y ayudar al club lo que pueda y bueno, yo creo que la máxima decisión la tiene la directiva y yo creo que intentan hacer un buen trabajo y bueno, pues esperemos a ver lo que dicen. En breve conoceremos las líneas maestras del Burgos 2015-2016 que ya ha puesto su primera piedra con la llegada del técnico Ángel Viadero. El Blas de Gombilla Aranda ha anunciado su tercera incorporación para la próxima temporada. Se trata del bosnio Amir Kacik que recala en la capital de la Ribera desde la Liga Israelí. El nuevo jugador arandino mide un 88, tiene 29 años, ocupa la posición de central y tiene experiencia previa en la Liga Sobal, ya que en la campaña anterior militó en las filas del Juan Fersa Grupo Fegal de Gijón. Y el Consejo Territorial de Caza de Burgos ha elevado una propuesta para levantar la media veda el 15 de agosto y cerrarla el 20 de septiembre. Con esta medida los cazadores podrán salir al campo los martes, jueves, sábados y domingos durante esas fechas. La proposición deberá ser aceptada ahora por el Consejo Regional de Medio Ambiente. Además, también se ha abordado la necesidad de agilizar los trámites para las licencias y permisos de caza. Y después de los deportes, el tiempo. Hoy la imagen del satélite Meteosat nos mostraba perfectamente una línea de nubes tormentosas colocada al oeste de Castilla y León, mientras que en el resto de España estaban los cielos completamente despejados. Y en el mapa isobárico ya previsto para mañana, vemos como al mediodía un frente frío, se irá acercando al oeste de la península ibérica, entrando a esas horas por Galicia. Con el acercamiento de ese frente que veíamos en el mapa, según avance la tarde irá aumentando por lo tanto la inestabilidad, con más nubosidad y mayor probabilidad de tormentas y chubascos para mañana por la tarde y por la noche. En el sureste y en el sur de la provincia, cielos despejados en general, con nubes de desarrollo vertical por la tarde. Temperaturas altas aún, tanto por la noche como por el día, con máximas que superarán en la ribera del Duero los 30 grados. Por el oeste, mañana cielos despejados a primeras horas de la mañana, pero a partir del mediodía progresivo aumento de nubosidad y atención por la tarde en el noroeste. Tormentas con chubascos que localmente podrían ser moderados o fuertes. También en Burgos Capital, mañana por la tarde y por la noche tendremos posibilidad de tormentas y chubascos. Además, las temperaturas continuarán siendo calurosas, pero ya tendiendo a descender a últimas horas de la noche. En el este de la provincia, aumento de nubosidad progresivo, mañana también jornada calurosa con máximas rondando los 30 grados. Y atención en el norte y noroeste es donde se irá produciendo un mayor aumento de nubosidad durante la tarde y aquí las tormentas y los chubascos que podrían darse por la tarde y por la noche podrán ser fuertes. Para el sábado, nubes por la mañana y cielos poco nubosos por la tarde, pero con un notable descenso de temperaturas debido a la entrada de viento nordeste. El domingo, sol y ascenso a través de temperaturas. Y el lunes, ambiente soleado y agradable. Reinterpretaciones de la realidad y fotografías de estética pop son las dos nuevas propuestas del Centro de Arte Caja de Burgos. El artista brasileño Marco Chávez asigna con su trabajo nuevos significados a objetos de uso diario, mientras el fotógrafo Pérez Siquier expone un retrato muy personal de la España del aperturismo. Pionero de la vanguardia fotográfica y maestro absoluto del color, Carlos Pérez Siquier retratan estas fotografías las décadas de los 70, 80 y 90 en España. Imágenes de estética pop centradas en el pequeño detalle, llenas de color y dominadas por la simetría. Ha pasado el tiempo y lo he visto con una mirada quizás nueva, que creo que en el día que me queda, mañana y pasado, poder hacer una imagen de Burgos nueva, potente, porque tiene muchas provocaciones visuales. Una planta más abajo nos topamos con la obra del artista brasileño Marcos Chávez, un trabajo que se centra en descontextualizar objetos banales, manipulándolos de tal manera que pasan a obtener un nuevo significado. En esta ocasión, fija su atención y busca la conexión entre los plataneros del Paseo del Espolón y esta obra de Gil de Siloé. Un vídeo con el sol, que también es vida, donde se ven todos los polens que volan. Es un poco como el sexo vegetal. Ambas exposiciones estarán acompañadas por esta otra propuesta, la Cámara. Él plantea un ejercicio de investigación y reflexión sobre cómo leer una imagen. Así nos despedimos. Las noticias a partir de las nueve de la noche. Feliz tarde. Adiós. 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 Adiós.